Muy buenas familia, bienvenidos a este nuevo vídeo. Bienvenidos concretamente al sistema Bitcoin Champion. Muy atentos a lo que viene a continuación porque como habéis podido visualizar en el título, Bitcoin Champion es estafa. Vamos a hacer diversas comparativas con otro tipo de sistemas que en el pasado son totalmente scam y que actualmente en octubre de 2020 se sigue promocionando un sistema el cual está apareciendo en publicidad en las redes sociales. Muy atentos porque este tipo de sistemas están muy demandados en internet y aunque os parezcan muchos suscriptores o usuarios que estéis visualizando este vídeo una estafa absoluta en la cual nos están indicando rentabilidades de hasta 600%, bueno rentabilidades que podéis aquí visualizar de usuarios o testimonios directamente de Bitcoin Champion supuestamente de más de 4 cifras e incluso de 5 cifras, pues estamos ante un sistema totalmente scam. Un sistema estafa en el cual os vamos a indicar por qué y lógicamente con este vídeo aprenderéis un poco a que cualquier otro tipo de sistemas de esta misma magnitud pues lógicamente ni os registréis porque evidentemente en el momento ya que accedes dentro de la propia plataforma os van a pedir un depósito en el cual no vais a poder nunca retirarlo. Muy atentos a lo que viene a continuación porque os vamos a identificar directamente por qué Bitcoin Champion es totalmente una estafa absoluta. Espero que os guste el vídeo. Dentro vídeo. Tenéis ahora mismo aquí en pantalla Bitcoin Champion, el portal web directamente donde nos indica que a través de un registro y un pequeño depósito ya vamos a empezar a originar rentabilidades. D. Fijaros, genera una ganancia diaria de hasta un 600% especulando con los precios del Bitcoin. Nos indica que es un robot, es un robot comercial, donde también nos indica que tiene una precisión del 99%, es decir, parece ser que es un sistema que no falla y que empiezas con un capital de 250 dólares. Bien, nos indican también testimonios en el cual sirve literalmente para captar la necesidad del cliente. Hay usuarios que necesitan obtener dinero fácil y rápido en el cual se creen este tipo de testimonios y por eso están incluidos aquí. Aparte de que con tan poco dinero te están indicando que vas a originar beneficios de hasta 5 cifras, pues lógicamente muchos usuarios caen. Pero no solo por esto, sino porque este tipo de sistemas se promocionan en las redes sociales a través de fake news, utilizando personas públicas, en las cuales hay que tener mucho cuidado. Luego os vamos a indicar, no tenemos toda esa información acerca de las fake news, acerca de por qué tenéis que tener mucho cuidado con ese tipo de publicidad. Y evidentemente haremos comparativa con otro tipo de sistemas que están en el pasado, para que cualquier usuario identifique perfectamente este tipo de landing page, identifique perfectamente este tipo de plataforma y lógicamente no invierta en él. Bien, Bitcoin Champion, lo tenéis aquí, este tipo de testimonios, cada uno se los puede creer o no. Bien, fijaros el primero, Matt B, de Sydney, Australia, con un beneficio de 11.493 dólares. Si nos vamos directamente a otro tipo de sistemas del pasado, que están expuestos en este canal, uno se denomina Bitcoin Era. Fijaros, es exactamente la misma, el mismo, directamente el mismo diseño, la misma landing page, simplemente que le están cambiando el nombre. Mismo vídeo, concretamente el live SNN, y te indica directamente las mismas imágenes, simplemente que en este tipo de sistema Bitcoinera el nombre está totalmente cambiado. Fijaros como aquí se llama Roberto P, de Madrid y España, y literalmente aquí, en Bitcoin Champion, fijaros como se llama Matt B, Australia. Totalmente cambiado. Es decir, lo que están aquí originando es, todo el rato, sistemas totalmente nuevos, con distinto nombre, y hay usuarios que siguen cayendo en este tipo de estafas. Por eso estamos realizando este vídeo, y si estás visualizando ahora mismo este vídeo, lógicamente, y estás identificando por qué totalmente este sistema se estafa, se agradece un like por ello, porque, lógicamente, este tipo de plataformas siguen todavía activos en la red. No solo con el sistema que habéis podido visualizar aquí de Bitcoinera, que habéis podido certificar que todos los testimonios son totalmente una estafa mostrada. Fijaros como son totalmente falsos. Olga C, no se llama Olga C, esto es una imagen directamente expuesta aquí. Si vamos directamente a Bitcoin Champion, nos damos cuenta que aquí se llama de otra determinada manera. Y, evidentemente, el beneficio es totalmente distinto. Con lo cual, aquí tenéis Bitcoinera, pero no solo este sistema es exactamente igual, en el cual os vamos a dejar ahora mismo arriba a la derecha, directamente Bitcoinera, y luego especificaremos qué está expuesto en ese vídeo, que os va a servir muy de ayuda acerca de las fake news, sino vamos a ir directamente en comparativa con otros cinco sistemas más. Sí, fijaros. Vamos con el siguiente, Bitcoin Circuit, otro sistema, el cual es exactamente igual, tiene la misma metodología de diseño y las mismas ventajas, el porcentaje de 99,4%, tecnología superior y supuestamente que ha ganado ciertos adwords, ciertas recompensas acerca de trading app, como una aplicación de trading de las mejores. Evidentemente, no. Mucho cuidado con esto porque es exactamente igual que lo que tenemos aquí. Fijaros, Bitcoin Champion, ¿de dónde proviene? Misma metodología de testimonios y las tres ventajas. Directamente, esa rentabilidad loca ahora mismo, aplicación móvil galardonada y algoritmos comerciales poderosos. Mucho cuidado porque tienen la misma metodología, pero no solo con este sistema que tenéis ahora mismo en pantalla, sino fijaros también como Bitcoin Future exactamente lo mismo, tecnología superior, muchos premios galardonados con el mismo sistema de testimonios. Y fijaros como aquí tenéis a otro, Bitcoin Lifestyle, Bitcoin Evolution, un sistema en el cual ya estás puesto en el canal desde hace muchos meses atrás y, lógicamente, siguen creando este tipo de plataforma un poquito ya cambiado. Es un sistema bastante antiguo y el que vais a obtener aquí ahora mismo, Bitcoin Compass, pues estamos ante otra estafa. Cuidado con este tipo de plataforma porque lo que tenéis ahora mismo en pantalla estáis ante más de seis sistemas estafa y ahora mismo muchos usuarios nos habéis reportado el que tenéis ahora mismo en pantalla. Espero que este vídeo os abra un poco los ojos, pero no solo eso. Os animo a que visualicéis de dónde proviene con exactitud la publicidad a través de las redes sociales y cómo literalmente utilizan las personas públicas famosas a través de periódicos falsos donde indicamos por qué, donde indicamos la URL falsa y os lo vamos a dejar el vídeo concreto de Bitcoinera con las fake news en la propia descripción del vídeo. Os vamos a dejar también un sistema también de esta misma índole que se denominaba Bitcoin App, un sistema scam que es exactamente como Bitcoin Champion que se está promoviendo mucho. Espero que esta información la compartáis, os ayude literalmente a no caer en este tipo de plataformas y si el día de mañana estáis visualizando otra plataforma como esta landing page que tenéis aquí un poquito cambiada, el vídeo puede ser cambiado o no, os identificáis en LiveFNN exactamente lo mismo como podéis visualizar aquí y este tipo de metodología de diseño, cuidado, nos lo reportéis directamente, tenéis en la propia descripción del vídeo alertastring.com para reportar guión sistema, nos lo reportáis y lógicamente os indicaremos el propio sistema donde tenemos información detallada acerca de él. Espero que este vídeo os ayude directamente, que no caigáis directamente en este tipo de sistema, Bitcoinera sigue activo, lo vais a tener directamente arriba a la derecha en la propia descripción del vídeo, con toda la información referente visualizar un poquito los comentarios, como se están utilizando actualmente en 2020 personas públicas constantemente, simplemente las van cambiando y lógicamente utilizan hasta presidentes de países, con lo cual hay que tener mucho cuidado con este tipo de plataformas porque parece ser, nosotros lógicamente llevamos tiempo sin exponerlos, que igual habían parado, pero parece ser que no. Continúan con otro tipo de plataformas, continúan lógicamente con muchísimos sistemas y de vez en cuando van variando, ahí tenéis una multitud de ellos y estar suscritos al canal para este tipo de vídeos, para estar al tanto, lógicamente todas estas estafas de internet que existen a través de las criptomonedas, concretamente de robots automáticos de trading, que evidentemente existen actualmente muchos en la red, muchos estafa y otros no fiables y lo dicho, toda la información adicional los la vamos a dejar en la propia descripción del vídeo y ahora os preguntaréis, ¿todos los sistemas de trading o plataformas de trading son directamente como este tipo de plataformas? No, evidentemente no. Os vamos a dejar arriba a la derecha una plataforma que lleva más de tres años activa y que evidentemente también se puede originar rentabilidades o un sistema lícito donde poder interaccionar con una comunidad. Bien, no todos los sistemas que ahora mismo en el mercado son totalmente scam o estafa. Bien, ahí tenéis toda la información, os vamos a dejar directamente en la descripción del vídeo y en los comentarios si hay algún usuario que ha recibido la información de Bitcoin Champion en esta plataforma a través de publicidad engañosa y determinada a través de una persona pública que por favor realice un comentario indicando esa persona pública para que cualquier usuario no se cree que Lionel Messi o otro tipo de futbolistas están generando rentabilidades con Bitcoin Champion porque es totalmente scam. Una estafa a través de personas públicas que a día de hoy están utilizando hasta presidentes o políticos o personas muy influentes directamente en internet. Con lo cual cualquier usuario por favor que haya recibido esa publicidad directamente de las redes sociales a través de una persona pública que escriba en el comentario, literalmente esa persona de donde viene para que cualquier usuario simplemente leyendo los comentarios le ayude a no invertir porque muchos usuarios a través de la necesidad de generar dinero pasivamente lo que hacen es creerse esa persona pública que ha generado rentabilidad están cayendo directamente en la estafa e invierten capital. Hay muchos usuarios que desgraciadamente han originado ese depósito y lo han perdido. Con lo cual os animo a todo ese feedback que existe en los comentarios porque ayudará muchísimo a otros usuarios. Espero que os haya servido este vídeo de ayuda, se agradece una y por ello, que os abra los ojos que es lo más importante en este tipo de robots de trading automáticos. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.